En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. A esta hora nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Nuestra primera balota es la número 0, nuestra segunda balota es la número 6, nuestra tercera balota es la número 0, y nuestra cuarta balota para conocer el número ganador es la número 4. 0604 es el Chontico Noche para hoy, lunes 8 de noviembre del 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden que los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos.